Acabamos de terminar los pasos, vamos rumbo a las elecciones generales. Uno sospecha si esto tan solo tiene que ver con la crisis, sobran los motivos para que esto ocurra a nivel crisis, o si no, uno sospecha si aquí hay algún armado político detrás. Lo cierto es que el sábado se vivió una situación de zozobra en Mendoza, cuando fueron otra vez saqueados algunos locales. Parecía bastante organizado, hay detenidos, insisto, ¿qué hay detrás de todo esto? Por eso lo estamos llamando Alejandro Costanzo, nuestro querido compañero, colega, nuestro corresponsal en Canal 3 y TN, allí en la zona de Mendoza. Ale, ¿cómo va? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahí se cortó la comunicación, Gustavo, estamos retomando. Ahí se cortó, ahí se cortó, ahí vamos a ver si lo podemos reconectar a Alejandro, lo que está trabajando esta historia. Insisto, no sé cómo lo viste vos, Mati, pero es curioso, cuando está todo organizado de una determinada manera, donde te entran así salvajemente de golpe, y te desvalijan un local, le han provocado problemas muy pero muy serios, donde no solo robaron todos, sino que además rompieron máquinas. Y la verdad que es raro, ¿no? Es volver a vivir una película que ya vivimos y que ya sabemos que más allá de la crisis, detrás de todo aquello, había una organización. Por eso insisto, no es caprichosa ni desubicada mi duda. Sabemos que todo lo que pasó aquella vez tenía que ver con la crisis, pero hubo sectores que empujaron para que todo se desandara como se desandó en aquellos años, donde todo terminó en ese semejante desastre. No sé si ya lo tenemos. ¿Estás, Al, en línea? Sí, acá estoy. Lo que pasa es que Mendoza también tiene en este momento un fenómeno meteorológico bastante grave, muy molesto, y que incluso hasta es peligroso, trágico, que es el viento sonda, acá en todo lo que es la zona metropolitana, en la parte norte, y estamos muy afectados por esta contingencia climática que ha merecido una alerta rojo y una alerta naranja del nivel de peligro y de... ¿Qué locura eso, no? Porque en la montaña tenés mucha nieve, en la zona del Paso del Cristo Redentor, por ejemplo, y ahí en Mendoza capital tenés viento sonda. Viento sonda fuerte, severo, de más de 60 kilómetros de las rachas, está afectando, está en pleno crecimiento, las rachas más fuertes las vamos a tener como la de 15, pero ahora, la verdad que a pesar de que es un día feriado, realmente está muy complicado, y hay mucha tensión porque el último viento sonda que afectó la zona norte, acá en la zona del Llano, trajo consecuencias graves y trágicas porque murieron dos personas en distintos hechos y realmente hay mucha precaución, menos mal que hoy no hay clase, y de todas formas se hubiesen suspendido inmediatamente porque la verdad que con esta condición no se puede dejar que los chicos vayan o vengan, o salir a la calle nomás, salir a la calle en este momento peligroso. Bueno, estamos haciendo un análisis que ha pasado, la verdad es que acá, desde el viernes, empezaron unos jóvenes de la parte este de la provincia, empezaron a organizar unos grupos de WhatsApp, y eso fue detectado por la policía de la provincia de Mendoza, pero claro, el grupo de WhatsApp era para organizar un robo agravado en banda, que comúnmente es llamado saqueo, y que realmente después que fueron imputados, los han detenido y los han imputado y los han mandado a la calle, a la penitenciaría. Así de efectivo ha sido la situación, pero el daño ya estaba hecho, hubo grupos que se juntaron en algunas zonas, de acá de Guaymallén, de Las Heras, de Godoy Cruz, y en total, en total estamos hablando que más de 30 personas fueron aprendidas, y después algunas han quedado imputadas y trasladadas a la penitenciaría. Por supuesto los organizadores del grupo este de WhatsApp, donde de alguna forma estaban organizando a qué lugar ir, y dónde había más o menos vigilancia, dónde había buscó y todo lo demás. Así que esto... ¿Pero esta gente independiente o viene de alguna línea política, de algún armado detrás? ¿Qué se sospecha? No, hasta ahora no. No, hasta ahora no. La policía y el Poder Judicial no han señalado que era vinculado con alguna línea política, han señalado los nombres de las personas, nada más, y me imagino que lo hubiesen dicho si hubiese habido alguna intencionalidad política, pero, bueno, el mismo sábado a la tarde el Ministro de Seguridad dio un comunicado a última hora señalando la cantidad de personas que estaban aprendidas, y eso fue la última información oficial que hay al respecto. Pero sí sabemos que ayer a la tarde hubo otro episodio así en Guaymallén y donde hubo una gran cantidad, más o menos como unas 20 personas, de las cuales 14 eran menores de edad. Por eso me llama mucho la atención, Alejandro, que no se ha armado atrás. No digo que haya ocurrido así, pero me parece raro que sobre todo un grupo de chicos entren así organizados a saquear, a romper, me parece tan raro, tan raro. Claro, bueno, sí, de todas formas, bueno, organizados estaban por estas personas que, bueno, que finalmente fueron detenidas y trasladadas a la penitenciaría, imputadas por, no por dolos, sino por organizar estos robos agravados, ¿no? Sí, en banda. Ale, querido, te escucho y veo todo el lío que tenés alrededor, los autos, claro, suenan las alarmas, con la sonda, es un depilote todo. Se han saltado unas alarmas, estoy en el medio de la tierra, y te cuento, estoy mascando tierra. Con eso te cuento todo, te digo todo, pero la verdad que está muy complicado. San Juan también está complicado en este momento, tiene una alerta roja, ha producido daños en una población al norte de San Juan, ayer, que se llama Cachas, y también te digo que en la tierra de San Luis, ya para darse el panorama cuyano, del cual voy a ver... Hay incendios. Hay incendios en el tapiche, justamente me acaba de mandar un mensaje el intendente y unas imágenes también, de que el pueblo está descontrolado, que no lo pueden controlar, y además que ha llegado a la parte de la población. Lo cual agrava mucho más, porque si se quema la parte de la fauna y la flora, realmente es preocupante, pero mucho más si se llega y afecta a las casas, ¿viste? Claro, por supuesto. Y pone en peligro a la población, incluso a veces ni siquiera se tiene que afectar la llama, con el humo nomás ya se... Y acá la verdad es que la visibilidad fue lo que causó un choque en cadena en el último sonda y produjo una muerte. Así que hay que tener todas estas variables en consecuencia y tener mucha precaución de estos fenómenos que pasan en la Argentina. Ale, querido, te dejamos. Te pido, por favor, ya que te contactaste con el intendente de Trapiche, si nos pasas el número, si lo podemos llamar en la radio, y también podemos ver cuál es el panorama allí en primera persona. Te mandamos un abrazo enorme. No hay ningún problema. Te mando un abrazo gigante. ¿Alguna vez hemos cubierto incendios forestales? Sí. De acuerdo todavía. Claro que lo hemos hecho, sin lugar a dudas. Abrazo grande. Los dos juntos. Chao, adiós. Constanzo, nuestro periodista amigo, allí en Mendoza y alrededores. Hablando de lo que pasó el sábado y parte del domingo, estos saqueos raras, una situación extraña. El sonda que está afectando a Mendoza, sobre todo en la zona de la capital, dejando muchísimos problemas. Y la problemática cuyana con incendios, por ejemplo, en San Luis, que son muy, pero muy serios. Vamos a ver si podemos ampliar este tema. ¿Qué es lo que nos ha pasado en la ciudad?